Bueno, ya tenemos en contacto directo a nuestro invitado de la tarde de hoy, el artista. Se llama Wilkin Love, desde República Dominicana, un bachatero que nos acompaña en la tarde de hoy en Venezuela Siempre Siempre Venezuela. Bienvenido Wilkin, bienvenido al programa Venezuela Siempre Siempre Venezuela. Alan Feralta, muchas gracias por la invitación. Gracias princesa, gracias a ustedes por invitarme a su espacio. Venezuela Siempre Venezuela, aquí estamos desde la República Dominicana, mandando un fuerte abrazo y muchos besos para todas mi gente linda de Venezuela y de Colombia. Wilkin, coméntanos tu carrera, ¿cómo ha sido esto? ¿Cuándo descubriste ese afán, esas ganas de cantar? Bueno, sí, ya se escucha, en primer lugar se está escuchando bien. Perfecto, estamos escuchándote bien. Ustedes, ustedes, ustedes me están escuchando. Sí, correcto, estamos escuchando muy bien. Perfecto. Ok, listo. Bueno, nada, Wilkin Love. Ok, ya Wilkin Love no es un artista nuevo, se puede decir que ya con una trayectoria ya de 11 años de carrera, trabajando fuertemente dentro de varios géneros. Como les comenté en la biografía que estuvimos realizando, estuve en una agrupación, pasé por un dúo, he hecho música urbana con grupos de reggaetón y últimamente este proyecto me enfoqué en el 2000, del 2013 para acá, 2013, 2014, sí, y decidí hacer un proyecto como solista para hacer este proyecto de bachata y aquí estamos dando lo mejor de nosotros y cada vez haciendo historia, componiendo historia de que la gente se puede identificar con cada una de nuestras canciones y pueda disfrutarla a la vez. Ahora, cuando nació la bachata, me perdona que sea histórico en esto, pero fue así, cuando nació la bachata, algunos le daban poco tiempo de vida, era un género pasajero, sin embargo, pasan los años y la bachata se ha venido renovando y veo que interpretas bachata pop. ¿Cómo es este ritmo? ¿Cómo es este ritmo? Identifícame, ¿qué te inspira para realizar esta producción bajo, esta rítmica? Así es, así es. Bueno, 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 Alan, así como dices, es cierto, la bachata tiene mucho tiempo, la bachata es anterior de los años 60, se viene haciendo bachata, lo único que el tipo de bachata que se hacía en aquellos tiempos era incluso hasta prohibido, para tocar en los lugares de República Dominicana aquí, pero a través del paso del tiempo hemos ido evolucionando la bachata, los nuevos talentos que hemos venido saliendo, por ejemplo, en el 2000, en los 90, cuando un Anthony Santos, un Zacarías, un Fran Reyes. Bueno, tenemos falla en la comunicación, lamentablemente tenemos falla en la comunicación, vamos a ver si podemos retomarla, vamos a ver si podemos retomar la comunicación, pues, bueno, interesante, ahora sí, ahora yo te pregunto, ¿me escuchas? Sí, sí, ahora yo te escucho perfectamente, lo que pasa es que yo tengo dos internet, tengo el de la casa y tengo el del celular, y muchas veces me entro el de la casa, que es un poco más lento, y lo que hace es que me interrumpo un poco, tuve que quitarle el wifi. Nos estabas contando, nos estabas contando el tema de la bachata. Sí, 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 bueno, sigo con eso, entonces, ¿qué sucede en los años 80, 70, 60? Nosotros, como nuevos talentos, en los 90, en el 2000, venimos escuchando esa bachata, pero que era una bachata con más, se puede decir, más bailable, más criolla de aquí, en lo que tiene que ver con la historia, la composición y ese tipo de cosas, porque eran, se hacía la bachata para, como dicen por ahí, para gente que le da más solamente para tomar, para divertirse, la bachata hoy en día se puede hacer un poco de bachata pop, como lo estamos haciendo, un ejemplo, la nueva generación, que se puede decir, Romeo, Bruce Royce, este servidor que estamos trabajando aquí, Working Love, de llevar un poquito más la bachata romántica con el pop, de que la gente escuche lo que hace, no simplemente lo baile, sino que lo escuche, la historia, y se puede identificar, se pueda introducir en la historia, ¿te entienden?, de lo que es la bachata moderna. ¿Qué inspira para tus letras, para tus composiciones? Bueno, mis inspiraciones vienen más de muchas cosas sucedidas, que me han sucedido personalmente, otras cosas también que han sucedido, que yo he visto que le han pasado a personas, amistades, cosas que he visto hechos, que me han contado, historias, y un sinnúmero de cosas, mi inspiración llega por, como esa musa llega en el momento, yo lo puedo decir así, inesperado, yo no compongo por decir, sí, dame componer, no, no, o sea, a mí me llega la inspiración y yo inmediatamente empiezo a hacer, empieza a fluir lo que es la melodía junto a las letras y eso, porque cuando compongo, compongo con melodía, o sea, ya cuando yo voy allí al estudio a grabar, ya el productor sabe a lo que yo me refiero, a lo que yo quiero, a lo que yo ando buscando, y él perfecciona. Cuéntanos de tus proyectos inmediatos, ¿qué proyectos tienes, qué estás haciendo? Bueno, sí, en este momento estamos promocionando el tema Amor Cobarde y Estrellita Mensajera, pero de paso también estamos trabajando con un nuevo tema titulado Confiésame, que lo estamos haciendo con un bachetero dominicano muy conocido aquí y también fuera, mejor lo conocen como el gringo de la bachata, estamos haciendo esa colaboración y estamos trabajando con la promoción y ya si Dios nos permite, el próximo año vamos de promoción para Europa y ya luego ahí siguen aconteciéndolo, ahí seguiremos avanzando, ¿para dónde nos tocaría y qué nos tocará hacer? Te ves muy joven para tener 11 años de carrera, pero después de 11 años de carrera, ¿cuál es la reflexión que haces de lo que has logrado hasta ahora? Bueno, sí, ¿qué te digo? Peralta, mira, uno madura mucho dentro de la música, a veces uno piensa que llegar lo más joven posible al triunfo sería lo correcto, para muchas personas ha sido fracaso, te lo puedo decir, que llegar muy joven al estrellato porque no hay una madurez, no hay un control de sí mismo, porque a través del tiempo la persona puede decir que puede ir madurando a través de los años y eso, y yo le agradezco bastante a estos 11 años de carrera porque he aprendido bastante, o sea, yo, esta ha sido mi universidad y todavía me falta mucho por aprender y por recorrer, y yo solamente hago música, no importa el tiempo que pase, no importa el tiempo que haya que esperar, simplemente me gusta traerle a la gente la música, o sea, mi inspiración, mi propia inspiración de que la gente se sienta querido y amado por lo que yo hago y yo de igual manera sentirme con el público, que el público me apoya y me respeta sobre todo lo que yo hago, ¿entiendes? También he hecho música, he estado haciendo colaboraciones de música urbana porque comencé en música urbana, mi primer paso en la música fue cantar a dúo con una guitarra, o sea, mi primera grabación es que quizá ni aparecen ya en el 2009, 2010, recuerdo que eran cosas como tan sencillas, pero la gente empezó a aceptarnos sin grabación, sin demo y sin nada, ¿tú entiendes? Entonces la gente decía, tienen que seguir, tienen que seguir trabajando, ahí luego pasamos a hacer un grupo llamado Retorno Son Latino, que éramos tres, hacían un reggaetón con sentimiento y letra y con mucho ritmo, y luego, como te digo, decidí hacer mi proyecto solo porque soy un poquito ambicioso cuando me dispongo a algo, me gusta lograrlo, no me gusta como dejarlo a media, entonces dentro de lo que era la agrupación muchas veces había que esperar decisiones de otros para hacer las cosas y yo dije, no, no, yo tengo que hacer algo que si yo digo, mañana me voy para Colombia, mañana me voy para Venezuela, pues entonces Wilkin Love recoge con su equipo y se va, ¿entiendes? Wilkin, ¿y cuándo te vemos en gira? Por acá, por estos lares. Bueno, mira, lo primero es, como te digo, el próximo año ya estaremos subiendo a Europa, vamos para Europa, ya luego de ahí lo que hacemos es que nos organizamos, pero sí tenemos pendiente lo que es Argentina, Colombia, Venezuela, pero queremos dar este primer paso porque es un paso que Dios mediante nos va a abrir muchas puertas y de verdad que mucha gente no espera allí, en España, en Madrid, en Barcelona, mucha gente no espera con ese apoyo y los promotores y los manejadores, de verdad que ya están obsesionados porque ya Wilkin Love está allí en los escenarios dando a demostrar y mostrando su talento, o sea, en vivo. En Wilkin, ha sido un placer haber hablado contigo, de verdad que desde acá pues auspiciamos tu carrera y ojalá pues se proyecte con todo el éxito que te mereces. Muchas gracias por haber estado en Venezuela, siempre, siempre Venezuela. Gracias a ustedes, gracias Peralta, verdad, bendiciones. Un abrazo, te lo dice. Pero vamos a escuchar un tema de Wilkin, ese tema que él está ahora promocionando en su nueva producción. Así es. El que me diste No te importaba la distancia Y te bendiste Amor cobarde El que no hiciste Tú no supiste valorarme Y te rendiste Amor cobarde Pero te vas a arrepentir Pero tú eres un saborcito, de verdad. Nancy Pacheco dando idea de cómo bailar eso. Guau, mira.